¡Turbo Fostun! Bien útil Que es cambiar de dimensiones Que nos va a funcionar Un buen para Para ya Lo que es la recta final Ah, es cierto Quien sabe cuánto demonios nos faltó Pero Seguramente será Un buen Así que vamos a continuar Rompiendo Digo, pateando traseros Rompiendo huesos Todo, todo, chie Todo, chie Aquí Vamos a tener que rifar acá La Spider Bien Yo soy Jorjito Campos Rayos Ándele Es que buena Que buena jugada Pinche rubulón loco, eh Pero me dice que Un jefezón Un jefezón loco Rayos Esto de andar cambiando de dimensiones Es un pedo, eh Upa No, que pendejo No, 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 no No seas inútil No seas inútil Rayos Ahora sí Y después así Y después así Y después ya me caí Maldita sea Maldita sea Mi suerte No me está saliendo nada No me está saliendo nada Carlitos Dímelo Carlitos Ahora sí Órale No me está saliendo nada No me está saliendo nada No me está saliendo nada Las monedas Pero vamos a avanzar Vamos a avanzar Quiero acabar esta onda Quiero que Este voy a Me cae mal Me cae mal Porque tardo un chingo de tiempo En matarlo Y no me da nada Anda la osa Esto se puso feo Hijo de tu madre Hijo de tu madre Espera 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 Vamos a matar Esa La clase Primero Tranqui Tranqui Eso 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 Hijo de tu madre Ven acá Opa No la agarré Escuchamelo No ese no Ese no No seas malo Pones loco Hijo de tu madre Venga Venga Hijo de tu madre Avítame algo bueno Hijo de tu madre Hijo de su madre Y yo que no lo quise enfrentar Allá afuera Pero bueno Es el karma Mis amigos Se trata el karma Alito de tu madre Vámonos de ahí Vámonos Ya Este se muere Este se muere Eso Ahora si que se muere Vengan acá Vengan acá Me encanta Porque debajo de la tierra Y si muy chingones Espera Me deja Te mato un ratito ¿No? Una vez que lo saco Una de chulletas Ahora si salta Hijo de tu madre Lo bueno es que me están atacando De a uno por uno Porque ya ven que no se les dan Estos carnales Andar de montoneros Piñatita Otra vez al arbolcillo A chingar En las puertas A chingar Hasta ahí arriba Cabrón Agárrate mi hijo Agárrate mi hijo Agárrese fuerte Eso 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 A rayos Ahí está Ahí está Claro Hijo de tu madre Hijo de tu madre Hijo de tu madre Esto de cambiar dimensiones Otra vez por dinero Que buena jugada Maldita sea Ah no No era dinero Era power Tenemos Mass power Creo que eso fue todo Ahí Miramos acá abajo Rayos Esto es un Ay carnal No Ay carnal Entonces Acá No Es aquí abajo Si Aquí 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 Ahí está Ahí está Esto es un Che Es un laberinto Está bueno Está bueno Eso Eso Mass vida Hace rato Mass power Ahora Mass Vitation Mass Vitation ¿Y ahora? Espera 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 ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ya me perdí Señores Ya me perdí Ay Ay Qué tonto Qué tonto Cheeto Y ya Así de sencillo Así de fácil Nos salimos Y ya tenemos Más vidita Más power Che Me estaba ahogando En un vaso de agua Muchachos Ahí está Vamos a agarrarla aquí De ahí ya no me puedo agarrar Qué feo Qué lástima Qué horrible Este lado Opa Y ahora para allá Opa Eso Eso Uff Opa Ah Qué tonto Qué tonto Es esta cabrona Tenemos que saltar de aquí Y después En medio Camino a cero Esto Sí Cómo no Cómo no Somos pros Mis amigos Somos pro Upa Rayos Eso Qué cabrón Ay 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 Es que luego se me apendeja El discurso Y valió Eh ¿A poco puedas? Ah No estás por abajo Por abajo Rayos Es que esto está un poquito confuso Al menos para mi pequeño Y diminuto El mundo del cerebro Para eso vine hasta acá Para eso vine hasta acá Rayos Me quise hacer el canchero No me salió No me salió Solo aparece uno hasta acá Qué chafa Qué chafa Oye pero No se tengo que ir de este lado O algo así No ¿Por qué no puedo llegar? De aquí no me puedo agarrar Ay Dios de mi vida Dios Diosito santo Instruyeme En este tiempo De incertidumbre Seis horas más tarde Ya le encontramos Donde dembones Teníamos que avanzar Rayos ¿Qué fue algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No explotes Hijo de tu madre Uy Seguramente me voy a matar Cabrón No explote No Oh Rayos Y eso me No creo que mi madre Lo sigue Pues quién sabe El chiste es que Yo lo estoy explotando Por si las No 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 O sea No importa Donde Veo Si este Güey no va a pegar Por los Mato ¿Verdad? A mí por los Mato No vaya a ser La demas Corre 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 La plancha Hijo de tu Madre Ah Qué pinche Tupac Que sirve Eso Hijo Digo De Está muy Gordo Está muy Cabrón Hijo Rayos Casi me matan estos güeyes Rayos Que no se me pongan esos güeyes junto a otros Porque va a valer Va a valer Pero horriblemente va a valer Se me tardé en encontrar Es que no pongo atención A los pequeños detalles Ese es el problema Ya voy de retache Ahorita vemos que anda allá abajo Seguramente es por donde Me va a dar una nueva habilidad Deme mis powers Mi amigo cabra Si ya tenía rato que no nos veíamos Cuéntame Cuéntame Cuál estatua No la vi Doble salto Ah mira que buena onda Eso viene muy 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 bien Hijo Tenía rato Yo pensé que ese te lo daban por defecto Y ya por lo que veo Una Dos Y arriba Eso Ahorita arriba no hay algo Bueno Me flinté Ah que buena onda Que buena onda Vamos a hacer los balones Ahí está Puedes ponerse así Tres chido Tres chido Ahí está Esto es lo que necesitaba Hace rato Que tuvieran los poderes Del luchador En el baloncito Soy todo un ninja Jorge Campos ninja Aquí guardamos el proceso Claro que sí Ay hijos de su madre Y ahí Y ahí ¿Cómo está la onda? ¿Cómo está la onda? ¿Cómo está la onda? ¡Opa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jale! ¡Mira que punchabilidad! ¡Carajo! ¡Blanchita la ranita! ¡Pum! ¡Di Guerrero! ¿Y ahora para dónde? ¿Ahora para dónde? Ustedes indíquenme Por favor Ah ya 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 vi Ah ya 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 Nada más paso esto ¿Ya nada más paso esto? ¡Opa! Ahí está Ahí está Claro que sí Claro que sí Se vienen unas chingadas ¿Cómo no? ¡Hijo de tu madre! ¡Ven para acá! ¡Waves! Tampoco es el solo ¿No? Este carnal Va a traer Hijos de su madre ¡Vale cabrón! ¡Pégales! ¡Ah! ¡Cómo eres cabrón! ¡Hijo! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Me tragué todos! Todos esos pinches golpes Me los chingué yo solito Como si fueran pinches Choco Grispies Los chingué todos Para un desayuno balanceado Y hermoso A ver tú que eres Es que Es que ustedes ¡Es que ustedes! Me van a matar estos carrones Para más de pinches Lampos todos Son muy carrones Muy carrones ¡No más! Justo lo que decía hace rato Jalámelo con Con otros güeyes Porque me van a partir Mi madre Y ahora estos Luches Locos De mentes ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba también! Que los chingué Que los chingué se enteren Mientras Buena jugada Buena jugada Maravillosa Diría yo ¡Venga acá! ¿Qué sucede ahí arriba? Mira, 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 mira Me obligas a dar tu cabezazo Este güey es el que me da la intensidad ¡Hijos de su madre! ¡Y me voy a morir, muchachos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, carnal! ¡No! Pensé que iba a morir Muchas emociones en pocos minutos ¡Rayos! Pensé que se venía otro Vamos a ver qué hay por ahí ¡Dóndele! ¡Más dinero! Entramos modo balón ¡Rayos! Esto está un poquito complicado Esto de jugar con las dimensiones Me abruma, ¿eh? Me vuelve como ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 Ahí está Es que me hacen utilizar el cerebro Y no es algo que se me dé No es algo que digas ¡Ándale! ¡Eso, mero! ¡No! ¡Qué asco! Suena horrible, mi amigo ¡Eso, mero! ¡Eso, mero! ¡Eso, mero! ¡Eso, mero! ¡Eso, asquito, mero! ¡Aviéntalo, avíéntalo, mi amigo! ¡Ay! ¿Así esta madre tuviera vidas? ¡Nada, mero! ¡Ya estaría aquí llorando Como cuatro días enteros Ahí se va, ahí se va, ahí se! ¡Ay, por tu madre, hijo de tu madre! ¡Aja! Ahí está, casi me muero ¡Alejense, aléjense de mí, buchichichu! ¡Vámonos! ¡Oh! Me dejó un buche Suplex bien sabroso, eh Como pocos En la vida Gracias, mamón, güey Estoy saltando cuatro días antes ¿Sabes qué? ¿Qué puedes ir al demonio? ¿Puedes ir bien al demonio? Oye, oye, oye ¿Está fallando ese pecho santo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, bandita sea? ¿Ahora? ¿Qué me está ocurriendo? Yo creo que me desactivaron Algún nervio por ahí Estos cabrones ¿Está? ¿No te puedes? Si te puedes retirar, mi amigo ¡Vámonos! ¡Quítense, quítense! ¡Quítense que yo hago prisa! ¡Chinga, su madre! Por ahí llegué, no, ¿verdad? No, no, no No, no, no Me estoy equivocando ¡Ah, es que hay dinero! ¡Ah, es que hay dineros! ¡Dios, perros! ¡Ah, no es dinero! ¡Es power! A ver, vamos a ver, vamos a ver A ver que nos encontramos ¡Más power! ¡Más power! Pues no sé Yo lo acepto con ganas Con gusto Con todo ¿Qué pasó, mi amigo? Mi amigo cabra ¿Qué vas a darnos El día de hoy? A ver, eso Quiero ver Que me pueda sorprender Con algo Ya nada me sorprende Ya nada me sorprende Eres una cabra Que me está hablando Hijo de tu madre Con razón Me va a sorprender El hijo de... Voy a matar Con razón Con razón Si me sorprendió El cabrón Maldito seas En un momento Plañirás Tómala ¡Oh, super plancha! ¡Sigo cayendo! Más pobre de mi pancita Como la acaba de desayunar ¡Oh, hijo de su madre! Un buen chingadaso Ya regresé ¡Hola! ¡Hola! Me falta ese azul Pensé que me lo iba a dar Ese cabrón Pero por lo que veo Nel No le agrado El desierto caliente No sé por qué chingar Me imagino No sé qué Creo que casi dice Que son gabachos ¿Qué quieren, no? Rayos Para allá había otra cosa Vamos a ver ¿Qué hay primero? ¡Ah, sabía, sabía! Ese instinto aventurero Que tengo ¡Maldita sea! Ahora vamos a ver ¿Qué hay para acá? ¡Ah, mira! Ya di un círculo completo Y aprovechamos este círculo Para dejar el capítulo de hoy Aquí De Guacamilí De Guacamilí Suscríbanse Denle like Comenten Recomiéndenos A otros sujetos Que probablemente Le gusten estas Porquerías Digo, estas cosas Tan bonitas Que hacemos Nos vemos Nos vemos en el siguiente capítulo De esta serie de Guacamilí Yo soy Chad Aquí dejo las redes sociales Bye Ja di beagle ¿Qué hay para acá? ¿Qué? No Cuás